Ya sabe usted donde va a comprar su rosca de reyes, bueno pues le anticipamos que la chef Sandra Vega especialista en estos temas, no que le digo, ella es especialista y le esta ofreciendo sus roscas de reyes para este 5 y 6 de enero, pero solamente va a realizar un tipo de rosca, a ver ahí esta en la imagen, rellenas de queso filadelfia, perfecto que maravilla, rellenas de queso filadelfia y frutos deshidratados Frutos deshidratados con jerez, la masa es tipo cuernito, ya se me está apeteciendo, son para 20 personas, roscas especiales, especiales para 20 personas, la oficina, la escuela, la casa, llame al 734 34 408 22 para apartar la suya y el 734 524 0208, rosca tipo gourmet, rellena de queso filadelfia y frutos Deshidratados